Hola, 2nd grade. ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy es domingo, 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 domingo. No es domingo hoy, no es domingo hoy, no es domingo hoy, pero domingo, el 29 de septiembre. Vamos a ver las páginas 38 y 39. Hasta aquí, hasta la clase de hoy, tiene que estar hecho el cuadernillo página. 38 y 39, ¿ok? ¿Y si es clear? Right. Siempre tener preparado el sílabos, un highlighter. Sílabos, a mano, highlighter. Ok, bueno, so pay attention. Hoy, en la clase de hoy, vamos a trabajar con dos páginas. La page 10 and 11, con el cuadernillo. Y luego, vamos a trabajar con dos cosas que te voy a mandar, que tenés que imprimir. Una se llama Chart of Tenses. Y la otra son dos párrafos, dos párrafos los cuales vamos a trabajar en clase. Yes? Ok. Vamos a trabajar con el Chart of Tenses. Chart of Tenses. Y con los dos párrafos. Two párrafos. Paragrafos. Yes? Ok. Is it clear? In class. Yes? Yes? In class. Ok? Clase del veintinueve, del nueve. ¿Sí? ¿Qué vamos a esquematizar hoy? Vamos a revisar. What's this? What's this? What are this? Is it's a bla bla bla, o an, más el objeto. They are bla bla bla, más el plural. Siempre ese plural con s, ¿está? Yes? Is it clear? Eso por una parte. Yes? What's this? What's this? What's this? What are these? Y luego, vamos a revisar tenses, tiempos verbales. Yes? A través de, con el cuadro de tiempos verbales. Sí? Y con los párrafos. ¿Está? Muy importante que lo tengas a eso. Yes? Párrafos. Vamos a revisar los tiempos verbales. Okay? Present simple. Present continuous. If yes. Yes? Is it clear? So, shall we start now? So, first of all, I will project a picture. Yes? Wait a minute. Yes, yes, yes. 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 We wait a minute. Wait. 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 Súper importante la clase de Tensis de hoy. ¿Sí? ¿Ok? Súper importante. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno. Good. So this is very easy for you. ¿Sí? Is to practice. What's this? What are these? Can you tell me the names? The names of the objects. ¿Sí? Ok. So we have a mouse. A mouse. A computer. A PlayStation. What's that? Phones. Phones con S. Ok. Games. Vamos a ponerle games. Yes. Ok. Joysticks. Son en realidad estos. Yes. Ok. Joysticks. Ok. And then we have. Ah, no. These are no phones. Yes. These are tablets. Ok. Tablets. Pongo una flechita aquí. Tablets. Yes. Joysticks. And phones. Yes. Ok. Ok. Raqueta hermano. Balloon. Are you ready? So, let's go. A mouse. A computer. Tablets. Joysticks. A PlayStation. Phones. Ok. Is it clear? Now, a rounded question with what's this? Is it clear? Yes. Ok. So, we have. What's this? It's a mouse. What's this? It's a computer. What's this? It's a PlayStation. What's this? No tenemos más singular. What are these? They are tablets. What are these? They are joysticks. What are these? They are phones. Ok. Now, the round of questions. Ready? Steady? Go. What's this? It's a mouse. What's this? It's a computer. What's this? It's a PlayStation. What are these? What are these? They are tablets. What are these? They are joysticks. What are these? They are phones. Yes. Esa sería la primera parte de lo que vamos a hacer. So, pay attention now. We are going to go to the copy. Yes. Ok. We are going to go to the copy. Yes. Sílabos. Highlighted there. Y buscamos what are these? Que está en la unidad uno. Y what's this? Ok. Vamos a ponerle la fecha. Veintinueve del nueve. Veintinueve del nueve. Así. Unidad uno. What's this? What are these? Yes. Ok. También marcamos what are those? What's that? Acordate. Yes. Ok. ¿Qué son? ¿Qué son estas? Aquellas. ¿Qué es esto? ¿O qué es aquello? Contenidos. Is it clear? Contenidos. Yes. Right. También. Yes. Ok. Wait a minute. So pay attention. We are going to make another round of question with what's that. Acordate. What's this? Cuando está cerca. What's that? What's this? What's that? What's this? What's that? Ok. Is it clear? Dale. Ahora voy a hacer una round of question with what's that. Lejos. Que es aquello. Ok. What's that? That is a mouse. What's that? That is a computer. What's that? That is a PlayStation. Yes. Ok. Is it clear? What's that? What's that? Y ahora me voy a hacer otra ronda con what are those? What are those? Yes. What are those? Yes. They are. Those are tablets. What are those? Those are tablets. What are those? Those are joysticks. What are those? Those are phones. Ok. Muy importante que te acuerdes. What's this? It's a marker. What's that? That's a marker. What are these? They are markers. What are those? Those are markers. Is it clear? Right? Right, right, right. Ok. Good. So what are we going to do now? Yes. Ok. A minute. Good. Bueno, parece que no se borra. Peor. No matter. Ok. So pay attention now. Está marcado en el sílabos. We are going to go to pages 10. Pages, what is it? 10 and 11. Pages 10 and 11. Marcamos la guía. Yes. The guide. The marker sentence. Y vamos a hacer ask and answer. Para las pages 10 and 11. Tenés 10 minutes. Y estoy muy buena, eh. What's this? It's a dog. What are these? They are cats. What's this? It's a skateboard. What's this? It's a lamp. What's this? It's a boy. It's a boat. What are these? They are trainers. What's this? It's a ball. What are these? They are books. What are these? They are trains. What are these? They are kites. What are these? They are computers. What are these? What's this? It's a rocket. 10 minutos 10 minutos pongo por favor el timer te vas a poner en casa para estas páginas 10 minutos y si le puedes ganar el tiempo mejor como hacemos en clase siempre once you finish this una vez que terminamos eso cerramos el cuadernillo voy a explicar antes la página 16 que va a ser de homework 16 super mega fácil así después te tengo que explicar lo otro en la 16 que voy a hacer choose the correct alternative what is this or what are these y muestra dos libritos it's our books or they are books circle the correct option read the following answers and make questions yo te doy la respuesta si esta hora te digo they are cars que me vas a preguntar what are these si te digo it's a plane que me vas a preguntar what's this ok is it clear atención a ella da la respuesta doy la respuesta it's a car y vos tenés que hacer y vos tenés que hacer you have to make the question what's this me da una respuesta they are cars que voy a preguntar what are these ok is it clear right so bye bye cuadernillo va a haber una cosa muy importante en la tarea también que va a ser trabajar con los párrafos pero aparte dice enviar todas esas páginas las páginas no están ordenadas del 1 en orden del 1 al 10 del 1 al 20 del 1 al 100 no están ordenadas por aparición cuando hicieron su aparición en clase por clase de esquematización porque nos vamos a llevar hoy nos vas a mandar hoy hay de tarea eso mandar las páginas del cuadernillo están ubicadas por esquematizaciones la clase 1 la clase 2 hoy estamos en la esquematización número 5 yes ok hoy tenemos esquematización número 5 esta es la esquematización número 5 ¿está? entonces vos me vas a tener que mandar fotos todas las fotos en un mismo archivo atención controlar porque son muchas páginas las que me tenés que mandar están todas en la foto pisada vos vas sacando y le pones un tick saca foto y le pones un tick saca foto y le pones un tick de esa manera vas a ir controlando que estén todas las páginas porque si no hay problemas de no mandaste tal página y no te podemos corregir y saber si hiciste bien o no ¿está? ¿is it clear? right entonces hoy nos toca llevar el cuadernillo ok bueno so now are you ready? ¿estás preparado? yes ok ¿qué vamos a hacer en este cuadro hoy? primero vamos a subrayar en el sílabos vamos a ponerle fecha vamos a buscar el presente simple que está en la unidad 3 que está en la unidad 3 al lado le vamos a poner la fecha de dates please 29 del 9 se va a practicar otra vez el presente simple pero ahora con el charge of tenses el cuadro de tiempos de barrio vamos a dar vuelta vamos a ir a la unidad 5 donde está el presente continuo y vamos a poner 29 del 9 ¿yes? sin subrayar nada solamente 29 del 9 porque vamos a a repasar todo el tiempo verbal ¿yes? ok vamos a ir a la unidad 9 y vamos a poner 29 del 9 porque en la unidad 9 está el pasado ok entonces vamos a revisar el past vamos a revisar el present continuous and we are going to revise present simple o sea que es imposible que tengas errores con los tiempos verbales ok yes good so let's go manos a la obra el cuadro de tiempos verbales en mano ahora sí voy a botar todo esto yes because I need the board yes ok 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 no vamos a usar todo el cuadro de tiempos verbales hoy vamos a hacer solamente la primer línea yes ok good ok well highlighter please que tenemos aquí yes so we have present simple present continuous past must como formamos how you form the present simple sujeto más verbo y entre paréntesis nos dice es o es pero cuando lleva es o es cuando es he she o it negativa she o he doesn't don't tenemos que saber cuáles van con don't y cuáles van con doesn't el verbo y el complemento pregunta dudas más sujeto más verbo vamos al present continuous how we form the present continuous sujeto subject am are is más verbo con ing sujeto am not isn't más verbo con ing aren't are you is he are they más sujeto más verbo con ing vamos al pasado y nosotros vamos a practicar solamente solamente yes esta parte esta parte no vamos a vamos a dejar solamente vamos a hacer la afirmativa si porque esto lo vamos a dar el año que viene solamente la afirmativa que me dice sujeto verbo en pasado más complemento que sería sujeto más verbo en pasado sujeto más verbos regulares o irregulares atención aquí muy importante que tenemos en esta primer parte tenemos un sujeto yes my mother atención aquí tenemos un verbo meet her friends tenemos un adverbio en present usually un adverbio que vamos a utilizar en presente continuo now y un adverbio que vamos a utilizar en el pasado atención cómo va a funcionar sujeto más verbo con s o es voy a formar la oración afirmativa my mom letrita chiquitita o my mother qué verbo me da meet pero qué tengo que poner a ese verbo qué le tengo que poner tengo algún adverbio por empezar sí tengo un adverbio voy a ser más chiquita mi letra ok va my mom my mother adverbio de presente simple usually verbo meet ahora ese verbo si está sin s está bien no ¿por qué? porque me dice que cuando es he she oí el tiempo lleva una s meet her friends super chica la letra de prolijo este es un cuadro para ser super prolijo ya tengo finalizado el present simple la afirmativa voy a ir a present continuous que me dice que se forma con el subject sujeto am aruís más verbo con ing la misma frase la misma frase de safe sentence voy a pasar al present continuous is it clear my mom my mother y tengo que usar el now ya usé usually ahora voy a usar now my mother como se forma am aruís en este caso is verbo con ing meeting my mother is meeting her friends chiquita la letra her friends now yo tengo que sacar lo que no corresponde de acá porque usually never sometimes always son adverbs del present simple ahora yo estoy haciendo cuatro comparativos mi mamá se encuentra usualmente se encuentra con sus amigas mi mamá se está encontrando con sus amigas ahora y ahora voy a escribir en pasado mi mamá se encontró which is the past of me ¿alguien se acuerda en esta clase cuál es el pasado de me? el pasado the meet met well done hay una alumna por aquí ok good thank you my mother dice que se forma subject el verbo en pasado hay dos clases de verbos regular and irregular ¿sí? a los regulares le vamos a agregar e c e ed ed y a los irregulares vas a tener que estudiar la lista de ver vos vos la famosa lista de verbos la segunda columna ¿está? yes verbos irregulares ¿está? así que atención muy bien so my mother dice que se forma sujeto verbo en pasado más complemento met her friends y que me pide last weekend ese es el adverbio que me dio last weekend ok ¿quiere aclaro? entonces tenemos afirmativa de los tres tiempos verbales present simple present continuous and pass once you finish una vez que tenemos terminadas las three columns me voy a ir al a la forma negativa a ver voy a leer el cuadro porque acá te estoy enseñando a leer el cuadro sujeto más don't o doesn't más verbo el verbo va a llevar ese o sin ese sin ese muy bien porque está el doesn't ok copiamos negativo my mother ay tengo un problema va a aparecer el doesn't y yo tengo el usually ¿dónde va? which is the order ok my mother doesn't porque usamos doesn't con he she is esto ya lo sabes aquí lo revisamos doesn't usually ahí va a ir el usually doesn't usually verbo con ese o sin ese si está el doesn't sin ese my mother doesn't usually meet her friends bien chiquita mi mamá usualmente no se encuentra con sus amigas ok now the negative voy a pasar sujeto am not aren't isn't más el verbo con y en g ok ya sé cómo se niega por eso tengo el cuadro donde me explica arriba para guiarme my mother voy a negar isn't meeting her friends now mi mamá nos está encontrando con sus amigas ok la negativa no la vamos a hacer y la interrogativa de pasado no solo la afirmativa yes vamos a la interrogativa a ver present simple para rutina present continuous for things we are doing now and past simple for activities in the past ok me dice que se me se pregunta dúo das ahora te voy a poner das porque he she van con das perfecto comienzo con el das más sujeto cuál es el sujeto de mi frase my mother that's your mother ¿dónde va? ahí va usually muy bien does your mother usually meet con eso sin ese sin ese porque ya está el verbo auxiliar das doesn't por eso es que en la negativa y en la interrogative no va el verbo con ese does your mother usually meet her friends yes she does no she doesn't no hay que responder queda ahí ok vamos a pasar la negative a present continuous amaro is más sujeto más verbo con ing am bien voy a poner is porque ya tengo el verbo is aquí is your mother meeting se está encontrando con sus amigas her friends now cierro signo dices clear entonces tenemos un cuadro comparativo con present simple present continuous y past solo en la expirativa porque es hasta ahí donde entra tu contenido ¿está? los otros la negativa y eso vamos a ver igual no es difícil pero vamos a verlo el año que viene ¿está? yes tenemos este cuadro comparativo ¿está? dices clear super super fácil vamos a hacer el siguiente vamos a hacer el siguiente ¿sí? solamente el primero y el segundo yes the first and the second ok good Jane ok wait a minute are you ready my mother usually meets her friends my mother doesn't usually meet her friends does your mother usually meet her friends present continuous my mother is meeting her friends now my mother isn't meeting her friends now is your mother meeting her friends now? y en el pasado my mother met her friend last weekend ok well so pay attention now wait a minute I will check something we have to get algo yes ok good good wait 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 ok 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 wait 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 right good yes good 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 right well vamos a ir al segundo cuadro tenemos la persona Jane tenemos el verbo go to yes tenemos Jane go to Asunción tenemos always at the moment y last summer los adverbios vamos estamos listos present simple hacemos otra tanga más solo vamos a hacer este y este eso es lo que estaba chequeando la teacher estos dos quedan para las próximas clases está good Jane que al verbo me dio always always así como estoy haciendo yo eh por favor con los colores también eh always que verbo me da go goes muy bien muy bien porque estamos hablando de Jane por eso estoy practicando ahora con la tercera persona primero Jane always goes to Asunción present continuous deseamos que se forma el sujeto escribo Jane am am are is en este caso is I am you are he she it is we are they are primero que tienes que tener claro con qué va cada uno y después le agregas al verbo viene que Jane is going going to Asunción que al verbo me dio at the moment chica letra letra chica yes ok at the moment ok para qué te va a servir este cuadro para practicar y hacer la comparación de los tres tiempos verbales que tenés que manejar este año pasado en la afirmativa solamente voy a poner Jane sujeto verbos pasado pues sería el pasado de go la clase el pasado de go went well done la clase went to Asunción qué adverbio me dio un pasado a ver last summer el verano pasado last summer ya como acá y acá porque negativa interrogativa no vamos a hacer vamos vamos Jane Jane ponemos el don't o doesn't muy bien doesn't always va después del doesn't no está al orden por favor eh always con ese o sin ese si está el verbo auxiliar das muy bien sin ese go to Asunción yes doesn't always go to Asunción negativa no vayas a hacer la interrogativa vamos a la negativa de acá porque estamos haciendo un cuadro comparativo ok Jane negamos isn't no está yendo isn't going to Asunción at the moment ok acá no vamos ahora a la interrogativa comenzamos con duodas well done does Jane always go sin ese porque está el das el verbo auxiliar tu Asunción tu Asunción yes she does no she doesn't I'm out of ease is en este caso is Jane going to Asunción at the moment yes she is o no she isn't y ahí te queda divino el cuadro este cuadro es el must si este cuadro es el cuadro que tenés que tener porque de este cuadro no se puede perder lo tenés que pegar en el cuaderno si porque vamos a usar en otra clase para hacer esta tanda esta tanda y la otra tanda nos quedan one two three tres más así que no lo podés perder si lo haces lo dejas y de este cuadro vas a estudiar para el examen final esta is it clear well beautiful charts perfecto yes ok super fenomenal el cuadro ok well ahora nos vamos a ir a otro tema yes bye bye cuadro yes ok present simple for things we are doing now present continuous for things we do every day ahora nos vamos a la última actividad yes the last activity yes complete the charts atención una vez que revisamos vamos a poner en práctica esto ay que pena me da borrar mi cuadro good so pay attention now it says ah with the name and date complete the following paragraphs using simple present con que tiempo vamos a completar con presente simple ok present simple el primer párrafo paragraph one es con el verbo to be cual es el verbo to be i am you are we are they are yes is it clear he she it is ok eso es lo que te tenés que saber lo que tenés que mantener en claro yes ok are you ready so my name is sophie que vamos a subrayar la guía es subrayar que cosa es subrayar los sujetos i am 15 years old i am student i am from formosa i am happy my sister is mary yes vas a leer todo y vas a completar yes está claro yes ok read and complete una vez que tengo completo eso yes ok voy a ir a otra vez aquí si yo tengo they con qué voy a poner si me dice negativo acuérdate que es i am you are he she it is we you they are ok yes si dice my friends are muy bien pero si yo tengo que negar que voy a poner aren't muy bien ok bueno lo vas a completar yes ok ahí te di un ayudo una vez que tenemos esto vamos a ir al párrafo two al párrafo two wait a minute vamos a ir al párrafo two y el párrafo two me dice verbos irregulares acá ya lo voy a completar con cero esta what on monday my mother yo tengo que hacer el presente simple todo lo primero el punto a me dice que tengo que completar el párrafo usando presente simple o sea el de arriba y el de abajo y ya te vas a dar cuenta de lo que vamos a hacer después my mother gets up porque porque yo estoy completando su rutina voy a agregar ese porque my mother es she y cuando tenemos he she o it el verbo lleva a ese she washes her face my face what on monday my mother gets up at half seven she washes acá es her face bueno la cara del hijo también puede ser ok then she have como pasa have cuando es he she oye muy bien en casa contestaron has milk and cereals for breakfast then she go si pusiste go está mal goes to work by car she eats la s yes ok y así vas a completar todo hasta abajo atención una vez una vez que hayas completado atención esto porque es muy importante todo el primer párrafo con presente con am aroís y el segundo párrafo atención esto lo tenés que hacer mirando la clase no podés agarrar la copia y empezás a completar con cualquier cosa porque es un trabajo guided guiado que es lo que estoy haciendo en clase cuando tenés todo completo si lo vas a pasar esto al pasado y esto al pasado pero en la misma hoja con otro color explico voy al párrafo uno otra vez tengo que borrar vamos a pasar eso es la tarea que dice pasar al pasado ¿te acordás que vos completaste los dos you complete my name is Sophie I am 50 years old I am student I am formosa voy a hacer otra acá Mary is a dentist she is happy ok y voy a hacer una con arco acá they are in formosa bien esto va a estar todo en presente porque el punto A era hacer el párrafo de arriba con present y el second paragraph con present ahora de tarea yo te pido que pases el paragraph primero y el paragraph to el pasado tienes que pasar lo ha pasado perdón entonces con un color rojo o otro color extra púrpura purple any color que se vea bien vas a poner my name el pasado was Mary I was 15 years old I was a student yo era un estudiante yo estaba yo estuve yes I was happy yes my sister was Mary entonces te va a quedar pasado no vas a tener que copiar de vuelta si no me va a quedar en la misma copia todo lo que hice en presente y con rojo o con un color extra o irán extra color lo vas a pasar a pasado eso sería todo lo del verbo to be a ver they ya sabemos que they va con where they were ok queda claro bien borro me voy a ir a mostrar el otro paragraph nos vamos a llevar estos paragraph no esta clase sino la clase que viene ok on Monday my mother nosotros habíamos puesto en present simple gets up a ver pongo otra cosa cooked voy a poner acá she cooks pone este y ahora tengo que pasarlo a pasado my mother got up cooked a ver voy a poner acá otro verbo das por ejemplo she does y lo voy a pasar cuando esté todo en presente porque el tuyo va a estar todo en presente lo vas a pasar al pasado porque el pasado de do es did voy a hacer otro por ejemplo she swims ella nada esto era en presente ah y tengo que poner el pasado swam está yes queda claro yes ok entonces paragraph one paragraph two primero todo en presente aquí estamos trabajando con el verbo to be I'm RO y en la segunda parte estamos trabajando con tiempos verbales pero si es he she estoy enfatizando que el verbo llega a ese cuando termino después voy a pasar con un extra color en pasado she was I was y aquí los verbos swam did cooked ojo que hay regulares e irregulares ¿está? yes ok bueno he explicado todo he explicado cuadernillo he explicado chart of tenses do homework see you next class bye bye second grade super importante la clase de hoy yeah ok